Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Que me da calma y acaricia mía, que no me falte jamás Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo y nada más Jamás, jamás, mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque es el sueño Yo te sigo fiel, no dejaré de quererte jamás No dejarás de quererme jamás Por un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás Jamás, jamás, jamás He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo y nada más Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque es el sueño, se ha sido fiel Que es el sueño, se ha sido fiel que no me falte jamás 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 Muchas gracias Muchas gracias Hermosa gente de Tepic Nayarit, muchas gracias 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 ¡Gracias!